Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de la marca china Jilly porque Jilly se hace con parte de la marca británica Aston Martin y bueno como sabemos están las suecas Volvo y Polestar Lotus también británica y ahora luego de quedarse también con un pedazo de la alemana Daimler el gran grupo automotriz chino pone sus pies también en la marca con cuartel central domicilado en Gaidon y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el reciente viernes Aston Martin recaudó anunció que recaudó 654 millones de libras algo así como 600 624 millones de pesos chilenos con el propósito de producir una nueva línea de automóviles deportivos con motor central e impulsar la electrificación y bueno uno de los accionistas más interesantes que dio este impulso es la compañía automotriz china Jilly actualmente propietaria de otras marcas automotrices premium como Volvo, Polestar y Lotus aparte de poseer una participación en la alemana Mercedes Benz y bueno según el medio Financial Times Aston Martin y Jilly planean compartir tecnologías en los años siguientes y bueno FT señala que la marca Jilly estuvo a punto de comprar anteriormente a la marca Aston Martin luego de la desastrosa salida a bolsa de la marca automotriz inglesa se consideraron dos ofertas de adquisición competidora de Jilly y el magnate canadiense Lorenz Stroll Jilly quería impulsar rápidamente a la marca Aston Martin hacia la electrificación como lo está haciendo con la también británica Lotus mientras que Lorenz Stroll quería ingresar a la Fórmula 1 y competir con Scuderia Ferrari McLaren con una gama de automóviles de ciudad con motor central trasero trasero Stroll cuyo hijo o sea Alan Stroll compite para la escuderia Aston Martin F1 ganó aunque Jilly siguió mostrando interés en Aston Martin la participación de Jilly este 7,6% y no obtendrá un asiento en el consejo de administración de la marca con cuartel central domicilado en Gaidon y bueno el otro nuevo accionista importante de Aston Martin es el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí o sea el PIF que adquirió una participación del 18% de la empresa automotriz británica el PIF es el mayor accionista mayoritario de la marca automotriz estadounidense de coches totalmente eléctrico Lucid Motors aunque también tiene participaciones minoritarias en la italo-argentina Pagani y el competidor de Aston Martin si no sea la también británica McLaren y bueno Aston Martin aún está enneudado y si existen dudas acerca de que si Lawrence Stroll continuará intentando apuntalar a la marca británica y llevarla a un futuro más optimista FT asegura que Jilly podría ser un comprador potencial si Stroll decide que ya es suficiente Jilly respaldó un exitoso cambio para la sueca Volvo transformó a Polestar en una marca prometedora de coches eléctricos premium y parece estar haciendo lo correcto también con la británica Lotus para transformarla como en una firma con una línea más moderna, amplia y rentable aunque no sería el peor resultado para una automotriz británica que ha estado al borde del abismo durante casi media década y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao